Bueno, el tema, a ver, en esta presentación es la epifícola, la listesis femoral proximal o como su nombre también lo dice, una listesis, un deslizamiento femoral proximal. Entonces, vamos a iniciar definiéndola, ¿no? Desde su nombre, esta nos quiere decir que va a ser un deslizamiento epificiario en la parte proximal del femor. Esta va a consistir en este desplazamiento del epífisis sobre la metáfisis a través de lo que es el cartílago de crecimiento. Esta es una de las patologías más comunes en lo que es la cadera del adolescente y se presenta en lo que es la etapa rápida de crecimiento. Su etología es desconocida y se aceptan diversos factores y parece estar ligada íntimamente a lo que son los cambios hormonales que se producen justo en esa etapa de crecimiento rápido. Bueno, en cuanto a la epidemiología, vamos a ver que esta va a variar de acuerdo a la edad, a la raza, al peso, ¿no? La obesidad es uno de los factores más importantes que juega en esta patología y en cuanto a la región geográfica también. En cuanto a la proporción de varones mujeres, en los varones es un poquito más alta y va de 1.7 a 3 incluso. En cuanto a la raza, la raza negra es la que viene siendo la más afectada y la raza blanca tiene una incidencia parecida a lo que son los latinos o en Latinoamérica. Además que se ha encontrado mayor incidencia en razas donde hay mayor índice de obesidad. Bueno, la edad de inicio en los varones va entre los 3 y 15 años y en las mujeres entre los 12 y 13 años. En cuanto a la bilateralidad, dicen que va desde un 25 hasta un 50%. Por ende, cuando vamos a ver en la parte de tratamiento, cuando se habla de lo que es la fijación, alumnos, doctora, recomiendan la fijación bilateral. Como lo dije anteriormente, no es más frecuente en niños obesos. Nosotros para hablar de lo que es la clasificación, se puede clasificar de varias formas, ¿no? De una forma clínica y de una forma mediante ángulos o, bueno, mediante la gravedad o mediante el ángulo de Saltwick. De acuerdo a su evolución, esta puede clasificarse en un deslizamiento, puede ser agudo, que es menor a 3 semanas, o crónico, mayor a estas. Bueno, existiendo también una agudización en el proceso crónico preexistente. También puede clasificarse en estable cuando el niño deambula con o sin muletas, o inestable cuando este es incapaz de hacerlo con o sin un apoyo externo del mismo. Entonces, este grado de deslizamiento puede medirse de tres maneras, o de dos maneras diferentes, ya de forma más objetiva. Por el porcentaje de deslizamiento, lo vamos a ver acá, y por el ángulo que se va a formar entre lo que es la fisis, y una línea que va a pasar por la diáfisis. Entonces, para medir el ángulo de Saltwick, nosotros vamos a ver, vamos a trazar una línea a través de la fisis, y una línea a través de la diáfisis, y la que se va a encontrar va a ser una perpendicular a la que pasa a través de la fisis. Vamos a tomar este ángulo de acá, que se está viendo acá. Bueno, este ángulo se toma en una proyección, en la proyección de Lowenstein, no en una radiografía, no va a ser una radiografía P, que sería muy diferente. Bueno, y los valores que se toman es desde leve hasta grave, pasando de leve de 0 a 30, en moderado, de 30 a 60, y en grave de 60 a 90 grados. Hay un desplazamiento ya mayor. Entonces, y también tenemos el otro, según la gravedad del desplazamiento, y se dan cuenta, se correlaciona con lo que es el ángulo. Vamos a tener en primera instancia un predeslizamiento, cuando en la radiografía solamente se observan algunos cambios, o algunas imágenes como puede ser la sobreposición de la metáfisis sobre la fisis, o un pequeño descenso de lo que es, o aparente descenso de lo que es la cabeza, pero no se ve un deslizamiento como tal. En el grado 2, es un grado leve, donde el deslizamiento va desde un 0 hasta un tercio más o menos del deslizamiento. En el grado 3, que es un grado moderado, va desde un 30 a un 60% del deslizamiento. Y en el grado 4, sí, es el más severo, donde se habla de un mayor 50, o algunos hablan de un 60% del ancho de la fisis. Como se puede observar aquí en la imagen. En cuanto a la etiología, en cuanto a las causas de esta patología, van a existir varios factores que van a proveer estabilidad a lo que es la lámina de crecimiento. Como nosotros lo vemos acá en esta imagen. Esto de acá se va a oponer a las fuerzas de deslizamiento. Entre estos elementos vamos a tener a lo que es el pericondrio, a lo que es el anillo pericondrial. Bueno, las fibras de colágeno transficiarias, las prolongaciones mamilares, el contorno fisiario, la altura de la fisis y el ángulo de inclinación fisiario que va a tener. Entonces, estos elementos, como les dije, no proporcionan o dan una estabilidad contra las fuerzas de deslizamiento. Siendo el pericondrio el más importante, dando hasta un 75% de lo que corresponde a la resistencia de estas. Bueno, la causa inmediata del deslizamiento es mecánica y se realiza cuando las fuerzas de deshazamiento, las fuerzas de deshazamiento va a superar la resistencia holgada por estos factores. Estas fuerzas que van a venir así, de esta forma, no van a superar a esta resistencia. Bueno, cuando existen cambios en la geometría de la placa fisiaria, esta se va a ensanchar, se somete a una carga normal o va a presentar alteraciones de su tejido conectivo, es más factible que el deslizamiento se presente. Y el deslizamiento se va a dar en la región hipertrófica de la placa de crecimiento, que es la parte más débil de la fisis. Durante el crecimiento rápido, va a existir un aumento de lo que son los aumentos de la GH, un aumento de la hormona de crecimiento. Bueno, a nivel de la fisis se produce un ensanchamiento en la zona hipertrófica, lo que va a disminuir su resistencia a la fuerza de deslizamiento. Los estrógenos van a disminuir la proliferación de las células del cartílago con una disminución del espesor de la fisis. Y los andrógenos tienen un efecto dual. En bajos niveles de ellos van a debilitar la fisis y por el contrario, en altos niveles producen una mayor resistencia. Entonces, acá nosotros vamos a tener los factores mecánicos que viene siendo la obesidad, por la fuerza de deslizamiento que va a aumentar, el aumento de lo que es la retroversión femoral y lo que es la oblicuidad de la fisis. En los factores bioquímicos, todo este conjunto de hormonas que pueden desencadenar, tenemos por ejemplo el hipotiroidismo, la enfermedad de la pubertad, el hipogonadismo y desórdenes neuroendocrinos. En cuanto al diagnóstico, el cuadro clínico que se va a presentar va a ser un típico dolor. En la presentación crónica, el dolor es en la región de la ingle que va a venir o se va a irradiar a lo que es la cara anterointerna del muslo y la rodilla. Va a ser un dolor sordo, no intermitente y continuo que este va a aumentar con lo que es la actividad física y evidentemente va a mejorar con lo que es el reposo. Este dolor se va a presentar por semanas, por meses, como les dije, no mayor de tres semanas se considera crónico y se va a presentar una claudicación antálgica con el miembro afectado en una rotación externa. El grado de limitación al movimiento puede ser según la severidad del caso y pueden haber en casos cuando hay un deslizamiento muy mayor o un deslizamiento muy grave, un tipo 4 por ejemplo, puede existir lo que es acortamiento. Bueno, y el signo de drena consiste justamente en lo que vemos en la imagen. Cuando se realiza lo que es la flexión de la cadera, el paciente va a hacer de forma involuntaria una abducción o abducción y una rotación externa del miembro afectado. Bueno, y en que nos vamos a nosotros a ayudar también son las imágenes y son justamente en la radiografía de caderas en dos proyecciones para ver lo que es la epícice femoral proximal. La radiografía, lo que es la AP, la proyección AP y también en la proyección de Lowenstein. Entonces, tenemos en las proyecciones AP vamos a tener acá lo que es la línea de esta línea que se, la línea de Klein es una línea que va a pasar justamente por encima del cuello femoral. Entonces, como vemos acá en una imagen normal, cuando la línea de Klein pasa por encima del cuello femoral, vamos a tener que estar por debajo de la parte más superior de la fisis. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando va a ocurrir un predelizamiento o comienza a hacerse este deslizamiento? Es que hay un descenso aparente de esta. Un descenso aparente de esta y ese signo se llama el signo de Trétongo. Como lo podemos ver acá también en la radiografía. Esta sería una imagen normal la que vemos abajo. Deja este borde. Y acá en esta imagen vemos que desaparece este borde. Entonces, todo este segmento o toda esta metáfisis ha comenzado a deslizarse. Y el deslizamiento generalmente, en la mayoría de los casos, se va a dar de forma superior anterior y anterior de la metáfisis. Otro signo que también nosotros podemos encontrar es el signo de la blancura o el signo de Steele. El signo de la blancura de Steele o de la medida luna de Steele. Y justamente se va a formar porque la metáfisis va a ser una o se va a sobreponer a la fisis y va a crear un doble un doble un doble contraste. Este doble contraste hace que se haga más blanca esta zona y en forma de una media luna. Este es el signo de la blancura de Steele. Bueno, y el otro ángulo que ya lo había mencionado también. Vamos a tener que en una proyección de Loewenstein vamos a trazar una perpendicular a lo que es la fisis una perpendicular a lo que es la fisis y una línea que va por el eje de la diáfisis. Esta de acá tiene que ser menor a 12 grados. Menor a 12 grados. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ocurre un deslizamiento fisiario? Como hay un movimiento de lo que es la fisis sobre la metáfisis por lo cual su perpendicular también va a variar ese ángulo va a aumentar de grados. Como lo vemos acá. Lo vemos en 23 y 34 grados en ambas caderas y según eso también lo clasificamos y lo vemos de forma en las imágenes anteriores. Bueno, en cuanto ya a lo que es el tratamiento esta se considera una urgencia y requiere de un manejo inmediato ya que puede llegar a complicaciones como la necrosis abascular de la cabeza del fémur. Inicialmente se tiene que que hospitalizar al paciente para evitar que continúe con la carga con el peso y se mantenga el reposo y algunos autores incluso pueden o apoyan la colocación de una atracción cutánea. Entonces vamos a tener lo que es la inmovilización con yeso bueno lo principal es la fijación y después una inmovilización con yeso pelipedio tipo pica la estabilización in situ el gol estándar es con tornillos canulados aunque también se pueden hacer con tornillos simples o con agujas de Kirchner. La epifis de distes es abierta con injertos también de cresta ilíaca es una opción de tratamiento en los eventos crónicos en la reducción abierta con osteotomía de corrección y fijación interna también para eventos crónicos igual que la osteotomía de compensación de la base del cuello con estabilización también in situ y una osteotomía intracantélica con fijación interna. En cuanto a la fijación con tornillos actualmente un solo tornillo es suficiente para por la vascularidad de la fisis no maltratarla. Esta se tiene que colocar en el centro en el centro se tiene que colocar ese tornillo tiene que ser en el centro y además tiene que ser de forma perpendicular a la fisis perpendicular a esto para minimizar el riesgo de la necrosis de la cabeza femoral ya que algunos algunos artículos o algunos estudios comentan que colocar dos o más tornillos aumenta este riesgo de necrosis. Aquí vemos radiografías con delizamiento oficiario un gran delizamiento oficiario y lo que se recomienda también como más o menos en el 25 al 30 al 50 por ciento de los casos son bilaterales o se ocurren bilaterales hasta en ocho meses después del primer delizamiento oficiario sobre todo cuando son de forma grave se recomienda la fijación bilateral ahora en los otros tratamientos también que hablé de forma crónica podemos ver la epifisiodecis abierta con injerto de cresta hay un estudio de 27 caderas del 47 por ciento presentó delizamiento recurrente un 6 por ciento llegó a lo que es la necrosis abascular y 5 por ciento una una con drólisis bueno y en cuanto a otras otras complicaciones acá también vamos a ver que hay un aumento de lo que es la pérdida sanguínea ya que es abierta hay una mayor duración de la anestesia y la cicatriz por el abordaje mucho más mucho más grande bueno en una reducción abierta con una corrección y una osteotomía es el tratamiento ideal para corregir las deformidades en retroversión del cuello femoral bueno con un abordaje anterior o abordaje de Miss Peterson y se fijan con tres pines bueno debido al alto riesgo de necrosis vascular y los resultados pobres en la mayoría de las series no se recomienda una osteotomía con informe fisiario como tratamiento inicial para el deslizamiento son tratamientos para formas crónicas otro también es bueno también la base del cuello con una estabilización en situ esta va solamente corregida de 30 a 35 grados este tiene bueno una desventaja que va a cortar lo que es el cuello femoral este mejora los movimientos de la cadera en la cadera y cierre prematuro de la fisis de crecimiento lo otro es un osteomía de trocaterica también una cuña no la técnica de de craft for uno uno se tomía en conflexión y rotación interna del fragmento distal la corrección máxima que logra esta es en 45 grados en AP y 60 grados en lateral y bueno es un procedimiento que va a conllevar a un acortamiento en cuanto a lo que corresponde a las complicaciones de del leisamiento oficiario una de las principales complicaciones que nosotros tenemos es la necrosis avascular esta se observa generalmente después de una reducción en un episodio agudo en desplazamientos inestables es muy raramente que se observe en desplazamientos estables y es por es por producida por alteración en el flujo sanguíneo y generalmente se va a observar en pacientes que hayan tenido bastante manipulación como esto se hace de forma percutánea con se fija con tornillo de forma percutánea la manipulación que se tiene que hacer tiene que ser lo mínimo o lo menos posible es mejor que no quede al 100% reducido y no manipular a que quede al 100% reducido con bastantes manipulaciones ya que puede llevar a lo que es una necrosis a vascular y también se ve relacionada con la colocación de tres o más tornillos o posteriores a osteotomías de cuello femoral y la otra complicación bastante frecuente es la condrólisis y va a consistir en la necrosis aguda del cartílogo articular esta se va a presentar aproximadamente en el 8% de los pacientes y sucede cuando nosotros al intentar fijar en intentar fijar la fisis con la metáfisis se excede el tornillo y lo que es perfora el cartílago entonces bueno se asocia a esta penetración de clavo en la articulación y se va a caracterizar por una mayor rigidez de la cadera con pérdida de movimientos en todos los planos y una contractura en flexión de la cadera en la radiografía vamos a poder observar una osteoporosis por desuso y un angostamiento de lo que es el espacio articular bueno en esta tomografía se ve todo deformado el espacio articular respecto a lo que es la cadera sana en la forma grave se va a ver un cierre de la placa de crecimiento y una potución incluso intrapélvica del acetábulo y en una tercera parte de los casos va a tener un curso benigno con una restitución normal del cartílago y los arcos de movimiento esas son las dos complicaciones más graves que tenemos otra también han relacionado la condrolisis con procesos autoinmunes este por último para presentarnos este es un caso que se ha visto en el hospital no durante mi estancia en la residencia pero me comentó un asistente de un deslizamiento oficiario agudo de una niña de tres años que viene por una caída de un tercer piso entre otras entre otras lesiones que tuvo tuvo esta de acá que viene con un típico dolor la radiografía se observa el deslizamiento oficiario si vemos acá se ha deslizado un poco más o menos un 30% estaríamos considerado un moderado y acá bueno se le colocó dos dos pines dos agujas de Kirchner bajo fluoroscopía y una espica para proteger la la reducción bueno actualmente la niña me ha comentado que camina corre y no ha habido complicaciones secundarias esto ya se realizó hace casi 5 o 6 años bueno eso ha sido todo doctores gracias un comentario algo que tengan doctores acerca de bueno este William el tema es un tema bastante interesante y que de repente no le damos tanta importancia y empezamos a confundirnos en el tratamiento la la epifisiolisis nos lo llamamos más no epifisiolistesis sino más como epifisiolisis pero sin embargo como tú mismo dices uno quiere decir y dirigirse al desplazamiento epifisiario en la parte proximal del feo esta es una patología quiero comentarte esto nada más es una patología bastante interesante porque en los estadios crónicos te puede hacer confundir mucho te confunde con otro tipo de lesiones lesiones que ni siquiera está en el sitio como por ejemplo lesiones de tipo meniscales que se yo o desgarros o problemas de de inflamación de tendones cuando se trata de un problema crónico cuando se trata de un problema agudo tenemos el antecedente y el mecanismo es un poquito más dirigido pero aún así uno tiene que hacer los diagnósticos diferenciales tiene que tener mucho en consideración esto con una patología que posteriormente empieza a presentarse en las personas mayores que si no fue diagnosticado esto y que gracias a Dios no ocurrió una cosa mayores complicaciones porque lo que se refiere de una epifisiolisis es que el tratamiento deba ser quirúrgico salvo aquellos en la que el desplazamiento es mínimo pues el tratamiento conservador vale y algunas veces esto coincide porque al paciente uno le dice que repose es una sinovitis dice de repente tratamiento reposo y ese reposo es el que realmente lo cura pero no porque llegamos nosotros a un diagnóstico sino de repente hasta por error podríamos nosotros estar tratando a este paciente pero el problema se presenta cuando ocurre la cicatrización de esto y una persona es mayor y no sé si has leído algo o conoces acerca del pinzamiento acetábulo acetábulo femoral y con su modalidad de tocar un tipo exactamente entonces eso está en relación y hay que tenerlo muy en consideración porque ese es un estadiaje de tipo preartrósico si no se corrige entonces de todas maneras como veo revisado y has visto que las complicaciones más frecuentes o es la necrosis femoral o es la escondrolisis o es los problemas de artrosis hay que tenerlo como antecedente patológico en esos pacientes cuando uno tiene que evaluar en la etapa adulta usted de niño tuvo algún problema en su cadera ah si me caí me dolió o hice el giro o no sé cuánto siempre ha tenido esta constitución física gordito flaco qué sé yo los gorditos fundamentalmente como ya sabemos entonces ese es el comentario que te quería hacer es una patología que muchas veces lo olvidamos o lo pasamos desapercibido o no lo diagnosticamos con precisión por eso hay que tener esto muy en cuenta esa es una cosa que tenemos que conocer la otra cosa que tenemos que conocer y ojalá te acuerdes es cómo colabora la fisis proximal del femur en el desarrollo del miembro inferior cómo colabora en qué porcentaje mejor dicho te acuerdas el porcentaje exacto no doctor pero los extremos de las fisis son los que crecen más rápido no no acuerdo no me acuerdo exactamente el número la cantidad vas a vas a recordar y te vas a dar cuenta que y te vas a dar cuenta porque es fácil lo hasta memorizar 4 3 2 1 listo o sea 40% 30% 20% y 10% ahí está 4 3 2 1 más o menos así y en relación a primero las partes la parte epifisiaria distal del femur y proximal de la tibia y luego vienen los otros que ya no te voy a decir para que te te encargues también de revisar entonces esa es la razón por la que uno puede sin ningún problema hacer tratamiento quirúrgico no tener miedo en que va a destruir el núcleo de crecimiento ni que va a destruir la línea que ya no va a crecer más o un aspecto de eso porque como te das cuenta en el tratamiento quirúrgico podríamos nosotros estar pensando de que se va a armar unos puentes óseos o se destruyó ya la línea de crecimiento y no va a crecer más ese paciente en esa parte entonces tenemos que recordar nuevamente esos aspectos ok bien interesante son patologías bastante interesantes muy interesante y me alegra de que te hayas interesado de esto y lo otro en tu rotación en el San Juan de Dios has visto pacientes con este problema justamente no doctor por eso yo vine y le pregunté a un asistente y me dijo que teníamos un caso acá en el hospital en el que lo he presentado y yo no he tenido la oportunidad al menos de ver esto de acá los pinzamientos si he visto los que me hablan los fémoros cetabulares ajá fémoros cetabulares perfecto y en las dos modalidades en el más he visto más he visto el tipo este el de la cabeza el can el can ajá pincel es el otro pincel y cámarse bueno de todas maneras te digo te felicito te felicito porque son son algunas veces patologías que no queremos revisarla porque no es frecuente o porque no estamos interesados en revisar a pesar de que esto como tú mismo sabes presenta una bastante morbilidad y una morbilidad que es incómoda al paciente porque empieza a cojear y cojea y cojea y cojea durante bastante tiempo hasta que no se le establezca el tratamiento en forma adecuada entonces por eso es que tenemos que estar un poquito preocupados también de este tipo de patología bien así que a los gorditos que tienen rotación externa rotación externa y un poquito de abeducción ese es el mecanismo creo que de producción si no me acuerdo si no mal recuerdo eh violento en forma violenta hay que tener con mucho cuidado mucho cuidado para esos gorditos ok muy bien está relacionado bastante con la obesidad muy bien muy bien bueno eh salvo de que haya alguna otra intervención Iván si deseas intervenir no sé quizás como el esposo biomecánico en la cadera creo exactamente a ver qué pasa con esa zona te acuerdas tú hola te acuerdas de te acuerdas de la fuerza de power de la balanza y tanta cuestión qué relación tiene esto lo que acá más que todo estaba más o menos recordando bueno ya de la parte de esos factores de riesgo que tiene esto vemos como hay una una este eh con respecto al cuello femoral ¿no? y el ángulo de anteversión que en este caso va a hacer una retroversión ¿no? y se va a disminuir ese ángulo que usualmente en el adulto pues llega a ser entre 20 a 30 grados y justamente al disminuirse es lo que me imagino que da la clínica de la rotación de la de la abeducción y la rotación externa justamente que vemos en la clínica ¿no? ajá ajá mira Iván lo que has dicho ¿cuál sería la condición mecánica o la condición anatómica para que ocurra esto? también como la la entre las ¿existe alguna condición mecánica? bueno la fuerza de desayamiento que que interviene ¿y qué pasa? ¿en quiénes se han visto? ¿en los que tienen anteversión o retroversión? eh retroversión más bien es justamente retroversión ajá justamente se ha se ha visto que los pacientes obesos o niños obesos tienen menos anteversión o mayor retroversión que un niño normal y esto se relaciona aún más todavía con el desayamiento oficiario ajá ¿ves? entonces sí hay una explicación a todo esto ay Iván por eso me alegra mucho cada vez que tú también presentas haces tus presentaciones de biomecánico me alegra mucho porque ahí está la explicación de todas estas cosas si lo lees bien si tienes la aplicación clínica y cada vez de que haya una exposición o haya algún problema piensa en lo que tú dijiste sobre lo que leíste y vas a encontrar que ahí está la base de todo esto muy bien muy bien muy bien muchachos me ha alegrado de estar con ustedes somos pocos pero somos machos como dicen no somos muchos no somos muchos pero somos machos muy bien que bonito que pasen un bonito fin de semana igualmente doctor que todo vaya bonito hasta luego chao 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 y mira och a a la